así es socios y socia seguimos en marruecos bueno seguimos este el primer vídeo que veréis juan de en la ciudad con más pelusos con más juan de dioses de todo marruecos que estángel está lleno pero lleno de pelusos por todas partes juan de dios además este es el único que ha venido yo lo juro que ella me ha parecido así y ninguno ha sido ponerme a grabar y ha venido este hermano eso es que le gustan las cámaras al bichos y naranja y bueno rollete aquí seguimos centre de entrar en tángel es una de las zonas más emblemáticas y turística de tángel que es la medina vamos a ver sólo este parque uno y dos por allí otro y dos por allí mi compadre naranja por aquí mi socio pero bueno no hemos venido a documentar gatos magrebí gato magrebí que puro ese bicho bueno como veis en el título de la descripción mira toda una parte por de los callejones del centro de marruecos zona súper céntrica estamos la medina el zoco y todo eso lo tenemos aquí detrás ahora mismo no quiero grabar mucho eso porque igual que todo esto igual que este parque igual que cualquier zona emblemática de marruecos como podéis ver está prácticamente desierta no hay una alma por las calles de marruecos y como podéis ver y eso que ya ajustaba el reloj ahora marroquí son las 10 de la mañana prácticamente y de hecho ya estoy yendo a mi hotel porque el booking y el booking el check-in que diga se podía hacer a las 10 de la mañana y bueno el objetivo de este vídeo es documentar cómo cambia marruecos en ramadán y muy probablemente a un parte 2 en el canal principal en rapal en 047 tv esto está viviendo en 047 tours y bueno la verdad es que cambia pero muchísimo porque porque esto es la ciudad más turística y más digamos masificada de conglomerada de todo marruecos con mucha diferencia tan her y a esta hora mira por ejemplo la tienda abierta es que verdad de las primeras que veo esto en concreto una flow papelería fotocopia y demás pero todo está de verdad todo absolutamente todo y son ya la de a mira si habíamos alguna gente trabajando tal pues los que no le queda otro que tenían que empezar muy pronto el trabajo pero como vemos farmacias todo absolutamente todo cerrado y son digo las 10 que yo estoy yendo al hotel porque justo a las 10 puedo entrar y bueno sí que es verdad que a medida que va transcurriendo un poquito el tiempo algo más de coche hay o aseguro que hace media hora sólo media hora era muy difícil crezarse un alma y esto se debe todo a ramadán vale todo marruecos cambia muchísimo en ramadán yo no es la primera vez que estoy en marruecos pero si la primera vez que vengo a marruecos en ramadán me acuerdo que marruecos un país diría que 100% musulmán no nos diría 90% ni diría mira otro peluso cuando digo es ahí en los bordes diría que es un país que no es que sea 80 90% musulmán como otros muchos países no marruecos tiene un 100% de gente musulmana viviendo la religión que aquí no predomina sino que es unánime es el el islam y bueno como mira típico taxi de tánger no en todo marruecos son así el mismo color aquí son así azules en tánger en otros sitios son como más amarillos en otros sitios son grises bueno generalmente hay muchos taxi que se la pela con lo de que sea un coche que pone taxi arriba y como podemos ver mira ahí está abriendo otra cosa esto que sería en este caso una peluquería aquí de los mejores de grados del mundo que lo van a hacer siempre marruecos la gente de magrebí pelan muy muy bien ahí podemos ver otros dos juan de dioses y bueno como podemos ver te cruzan muchísimo más juan de dioses que personas es decir la gente pensará simple vista pero con todos los edificios y casas que estás viendo cómo es posible que haya más gatos que personas que literalmente ese señor es la séptima persona que te cruza y gato está cruzado ya 16 hermano pues mira eso tiene su explicación como yendo y es por el ramadán que es el ramadán antes de nada para la gente que no lo sepa habrá gente quiere suene mucho lo que es ramadán y tal y no sepa lo que es el ramadán bien el ramadán hermano es cuando un durante un mes entero de una luna a otra luna vale de una nueva luna nueva toda la religión islámica no sólo en marruecos sino en cualquier país musulmán lógicamente árabia saudita y mirato árabe y cualquier país de esos que también son 100% árabes se sigue mucho más que a lo mejor en somalia que la mitad son árabes o sea son de musulmanes perdón que la otra mitad son una mitad hay un porcentaje de cristianos altos que hay hinduistas hay budistas y todo hindú perdón como se diga no pero en marruecos en arabia saudí en el emirato árabe es que donde está dubai y demás de verdad que la unanimidad de la población prácticamente es musulmana con lo cual se sigue muchísimo el ramadán y en qué consiste como iba diciendo de luna a luna durante toda una luna o sea un mes entero un ciclo lunar no se puede ni comer ojo cuidado que lo vería medio fácil si fuera solo comer otro taxi típico de aquí de tángel pero es que no es que no se pueda comer no se puede tener luz solar vale como ves pues ahora mismo hay luz solar entonces todo el mundo que puede permitírselo que no tiene que trabajar como ese señor los otros que hemos visto en fin toda la gente que tenga que trabajar todo el mundo que no tiene que trabajar intenta de alguna manera aprovechar al máximo para estar en la calle hasta lo más tarde posible que haya noche que no salga el sol con lo cual se acuesta mucha gente a las cinco o seis de la mañana esto esta noche va a parecer otra cosa y es verdad que aún así en ramadán la gente no sabe mucho luego hay una fiesta final de ramadán que es cuando termina que de hecho falta muy poquito para ellas el miércoles que viene y eso es una locura necesitas vienen mucha gente de europa muchísimos musulmanes de europa vienen a marruecos a celebrar el fin de ramadán tanto de españa como de francia bélgica muchísima gente de verdad es algo muy conocido que vienen muchos europeos musulmanes que son seguidores de esa religión que es el islam vienen aquí a marruecos a celebrar el fin de ramadán y bueno más o menos en base a lo que explicado ya podemos imaginarnos porque están tan desiertas las calles no porque apenas hay gente y por qué todas las tiendas y tal están cerradas vale esto a lo mejor es un queba vale un shawarma puede llegar a ser que sí que a lo mejor esto habrá las 12 incluso sin ser ramadán pero la mayoría de mini mercados de tiendecillas las farmacias todo eso es muy habitual también ver esa botella que por cierto nunca he sabido lo que son haremos un vídeo y preguntaremos a la peñita del tito que siempre me responden pues he visto bastantes callejones de marruecos con esas botellas siempre me he preguntado si eran meados en plan si es que la gente vea y la la saca porque no hay sistema lo mejor de alcantarillado o que son aceite que lo rehúsan no creo no tendría ese color el aceite menos si fuese rehusada y lo robarían no estaría ahí seguro cien por cien marruecos tristemente es un país que pasa muchas penurias que el salario mínimo interprofesional no es muy alto hay muchísima gente está en una situación muy precaria se puede ver por las calles también no digo con lo cual no creo que si eso fuese el aceite al precio que está tuviese ahí en la calle sin más no y bueno como podemos ver ahora vamos a llegar una avenida mucho más principal pero que todo lo que estamos yendo es una zona bastante turística venimos de una zona muy cercana a la medina venimos de una zona muy cercana al zoco otro peluso en la avenida principal cuando y bueno ahí hay una tiendecilla abierta que de hecho es donde he comprado lo único que he comprado de comida hasta ahora y probablemente ahora compre algo más en cuanto acabe el vídeo voy a acabar el vídeo de hecho porque mi hotel está aquí al lado vale ya di vídeos del hotel porque es el hotel más barato de la ciudad más cara de todo marruecos y voy a hacer vídeo como tal pero bueno como podéis ver es una ciudad enorme eso no se puede llegar a apreciar bien en este vídeo lo enorme que es tánger si me seguís en el tiktok veréis vídeos desde el avión veréis todos los vídeos que vamos a hacer por tánger mira el café carrion de cuando aquí había muchísimos españoles todavía hay muchos carteles en español y muchas cosas en español aunque si la mayoría son en francés ya que esto era protectorado francés o en la gran mayoría están en árabe vale recordamos que aquí en este país se habla darilla que es una variante es un dialecto del árabe el darilla pero que lógicamente no es ni siquiera como el catalán y el español ya que en verdad verdad diría como el andaluz y el español mismo idioma con un acento bastante diferente es como si un madrileño habla con un andaluz sabe el acento no es para nada igual cambian algunas palabras que el madrileño no va a entender o viceversa que el andaluz no va a entender pero por lo general son lo mismo vale y por supuesto leer se lee igual la lectura y la escritura sí que es igual esto es árabe este es el mismo árabe que se lee y se escribe en arabia saudí como digo en emiratos árabes en cualquier país que sea árabe mira sí que pasan autobuses ya está ahora pensé a ser ramadán eso está bien saberlo y responder a esa pregunta mirar lo que digo que ha sido otros colores un taxi pero claro y como podemos ver ahí se ha subido bastante gente estos son todos autobuses marrocos muy típico ver minibuses que hacen de autobuses que son un autobús como tal yo por ejemplo ahí transport vale eso es un transporte escolar verdad que claro que aquí hay muchísimo transporte escolar así flow también minibus y bueno como digo en ramadán yo pensaba que el transporte público también iba a cambiar bastante como vamos ver sí que hay pese a ser temprano y demás transporte público y bueno lógicamente transporte de niños imagino que sí en ramadán lógicamente la escuela transcurre con normalidad sólo que los niños ni comen ni beben agua y bueno como podemos ver todo lo demás totalmente cerrado aquí esto es un muy buen ejemplo por eso dicho lo de la viña municipal porque hay un montón de negocios esto no sé exactamente lo que es creo que es una pastelería por las fotos que hemos visto esto está clarísimo que es una una de esta como de personas de una entesada para contratar gente ahí tenemos una era de día eso porque como no será el árabe no sé lo que es ahí tenemos un casco para mandar dinero y flow locutorio también otro negocio todos ellos cerrados lo único que está abierto en la tiendecita esa que se ve ahí que donde ahora no me estoy yendo mucho aquí porque quiero comprar cosas en esa tienda y la gente que está en la construcción y en servicios públicos en la calle y de verdad ya es una hora como para que hubiese bastante gente en la calle como para que estuviese todo abierto pero claro en ramadán cambia todo hasta el punto de que esto me ha comentado mucha gente de ten cuidado antes de salir de la antes de las 12 de mediodía de salir a la calle y de estar mucho por la calle tú solo sobre todo según en qué zona porque porque ni siquiera hay presencia policial apenas no hay gendarme en la calle hasta ahora en ramadán cambia todo es como que el país entero se transforma durante un mes entero qué tal vosotros qué pensáis de eso lo sabía y pensabais que eso podía llegar porque claro visto desde occidente claro que sabemos lo que ramadán claro que vemos como toda la comunidad musulmana sea en españa en francia en bélgica en holanda en inglaterra donde haya musulmanes sean de origen marroquí o sean de otro origen porque como bien sabréis la mayoría junto con el cristianismo es la religión más extendida del planeta y hay más de dos mil millones de musulmanes en el mundo entonces es una religión muy 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 extendida que sigue muchísima gente y claro todos podemos llegar a saber sobre todo que tenemos ya una edad y hemos visto varios ramadanes tenemos amigos que hacen ramadán y tal como para toda la comunidad musulmana cambia bastante el mes de ramadán en el país en el que iban no en españa por ejemplo por decir el país en el que me he estoy rascando me ha ficado un mosquito y bueno como digo en marruecos no es así porque en españa no cambia nada la gente pues se adapta ya que en españa pues todo prácticamente da igual no lo que hace mucha gente que a lo mejor se coge el ramadán de vacaciones gente que tiene su empresa su capacidad de cogerse tal se coge ramadán de vacaciones pero el primer motorista que veo con cascos marruecos diría que en mi vida chacho eso está captado en cámaras una persona con cascos marruecos hermano a ver me exageraría diría que sigue alguno visto con cascos pero que es la cosa más inhabitual del mundo eso bastante visar lo que acabamos de presenciar y bueno como digo aquí en prácticamente no en marruecos en prácticamente cualquier país cuya totalidad de habitantes sea musulmana como puede ser marruecos como puede ser arabia saudí como puede ser dubai perdón dubai y emirato ahora reunido mira uno de los grandes por cierto aquí muchísimos autobuses este creo que no sí sí este también son alza alza que es una compañía de cine a la catalana española y muchísimos autobuses en todo en todo marruecos son de alza sabes te diría que tienen el monopolio marruecos y que hay más autobuses marruecos que son alza que autobuses en españa que sean alza así que nada vamos a ir a la tienda vamos a ir terminando ya es buena hora aquí siempre cuidado al cruzar tal pero bueno que aquí aunque haya pasos de cebra y darle cruzamos rápido cuidado siempre con los taxis los coches y demás vamos a ir a la tiendecilla y ya pues ahí vamos a enseñar un poquito la tienda por fuera para que se vea lo único que haya abierto ahora mismo me gustaría de verdad hay una algo así comida caliente y demás pero va a ser totalmente imposible como digo en ramadán cambia la totalidad del país eso pasa en arabia saudí también como digo en el mirato ahora me lo ha dicho mucha gente pero en marruecos el qué tabaco no yo no fumo hermano yo voy aquí a comprar si es que no tengo mucho dinero hermano tengo dinero para mí sabes tú habla español no francés no no si espera que estoy haciendo vídeo por eso hermano que aquí me están pidiendo tabaco y bueno esta vez como veis lo único más o menos de tienda que podéis ver porque tiene agua bebida bolsa de patatas y todo pero no tienen muchas más cosas no puedes coger comida caliente y como digo todas las cafeterías los cafés los restaurantes todo va a estar cerrado ya que aquí en marruecos cambia totalmente toda la cosa cuando está en ramadán un país que se transforma durante un mes entero tengo muy en cuenta si vaya a venir aquí a vacaciones o lo que sea en ramadán porque yo por ejemplo he querido venir en ramadán para ver cómo era el país en ramadán ya que muchos amigos marroquíes que viven en españa y todo me han dicho cómo cambia tanto en ramadán marruecos y quería comprobarlo por mí mismo ya que todas las veces que yo he venido sea a tánger a marrakech a larache a casablanca así fuera de ramadán y claro todo transcurría con normalidad a estas horas todo abierto podías comprar en cualquier tienda cualquier cosa para aquí por ejemplo me han vendido una tarjeta simante pero si no hubiese sido imposible así que percalones y bueno a las socios socias espero que os suscribáis para no perderos ni una sola aventura de marruecos estamos activísimo y subiendo como sabéis en el twitter y en todos lados un montón de vídeos diarios o camelo a todos y a todas como siempre y nada y nos vemos en los siguientes vídeos